Sí, Oliva Paredes, profesora, hay un alestar, esto lo observamos nosotros hace días, perros vagos que paran en las esquinas seguras de la noche, basura que dejan y prácticamente nadie hace absolutamente nada. Buenos días. Ya, buenos días. Miren, yo lo que ustedes pueden observar, esta es la institución educativa de la Inmaculada. En este local atendemos primero, segundo, tercer y cuarto grado, son niños pequeños. Y lo que nosotros todos los días tenemos que soportar esto, donde meten todo tipo de desechos mezclados, lo mezclan como quieren, sangre, de todo, de todo botan acá. O sea, se ha convertido en un foco infeccioso. Un foco infeccioso. Ahora, esto contamina el medio ambiente. Los niños pasan por acá, tienen que pasar por sobre la recarga que botan acá, y no solo eso, todas las tardes botan ahí en la esquina, acumulan toda la basura, perjudica el bienestar de los niños, la salud y todo lo demás. Las moscas, todos se van a la institución educativa. Esta parte de acá, los perros, todos los días los tenemos que baldear, porque los perros, todos sus desechos lo tienen ahí, y esto se ha convertido en tierra de marido. Profesor, ¿a qué horas dejan estos...? Miren, desde ahorita ya los están llenando. Mañana en la mañana lo encontramos repleto. O sea, lo dejan todo el día a las 24 horas. Hoy día saliendo a las 12 y media, 12 y 45, esto está repleto y una pestilencia atónita. Hay un tema, profesor. Estamos cerca a un mercado, estamos cerca a una institución y esto totalmente... Ahora, se puso este requisito, bueno, acá... Para mejorar, supuestamente. Pero no sirve absolutamente de nada. Porque la gente, uno, no lo sabe utilizar, o está hecha o llave y está por las puras. Ya miren, entonces nosotros lo que queremos es limpieza. A nosotros queremos que contribuyan. No solo acá. La vuelta, que es la parte pertenece a la institución educativa, todo está con desechos. Hasta encontramos pañales que cambian las señoras, me imagino, a sus niños, y todos lo tiran por ahí. Los comerciantes no son responsables. Es una cosa que nosotros ya no sabemos cómo podemos hacer con institución educativa. Nosotros educamos al niño de acá para adentro. De acá para adentro, bota tu papel en el lugar, tu bolsita en donde es, la cascarita en donde... Pero de acá para afuera el niño todo lo desaprende. ¿Por qué? Porque la misma sociedad, la comunidad, no muestra las condiciones, no presta las condiciones. Profesora... Me he ido al frente porque ahí también hay una policía municipal que ellos no tienen nada que ver. O sea, nadie quiere responder el problema. O sea, nadie tiene que ver y que me vayo a cegar, pero por lo menos ellos me escucharan. No dijeran que, ah, listo, a ver, anotemos. Y nosotros que pertenecemos también a la municipalidad, veamos qué hacemos. Son niños. Ahora, este, el congelador no solamente está acá, está también frente al jardín número 100. También está el otro problema. Igual. El local de allá, igual está en el local que teníamos en Garcilaso. Allá, igual. O sea, la basura ya, ya nos está sobrepasando. Y si nosotros no decimos nada y pasamos por acá y nos pisamos encima de esto y no decimos nada, igualito va a seguir la situación. Si nosotros educamos, queremos que también la educación venga por parte de las autoridades y de la sociedad. Porque miren acá, ya nos hartamos. Ya, o sea, ya no. O sea, ya colmó la paciencia. Ya colmó. Nosotros tenemos que baldear todos los días de los perros que hacen su desecho ahí. Ya no, pues. Los niños pisan por esto. Pasan por acá, entran, ingresan, salen por este lado y por la otra parte del día. Esto ya está colapsando. Profesora, ¿usted cree que la municipalidad no tiene un plan estructurado para que pueda mejorar el tema, por ejemplo, de la basura, que debe estar en un lugar adecuado porque anteriormente esto no estaba acá? Mire, yo pienso que no sé cuáles son sus formas de trabajo de la municipalidad, pero yo creo que debe tener ordenanzas municipales, me imagino. O sobre todo criterio, profesora. Algunas acciones que debe hacer, no solamente de hacer cada temporada una desinfección, sino de mantener la limpieza diaria. No están recogiendo la basura, están dejando lo que se acumule y lo están dejando ahí. Y los comerciantes peor. Entonces la municipalidad, pienso yo que le corresponde hacer sus ordenanzas o plantear qué van a hacer para que no se... ¿Usted considera que esto debe ser retirado? Yo pienso que lo retiren, que lo reubiquen a un lugar donde no contamine el espacio donde... Esto. Esto y esto. Y peor esto, ve. Donde no contamine el espacio donde se atiende a niños y donde se expende productos de primera necesidad. Que hay personas que lo comen, cogen el pan, les venden, lo comen. Imagínense cómo venden abajito todo el pan así, expendido, sin ningún tipo de cubierta y con todo esto, las moscas y todo lo que se va. Y todos nosotros consumimos. ¿Usted cree que la población tiene razón? ¿De criticar y decir que está todo mal esta gestión? Mire, yo pienso que no solo que la población critique, sino que lo vemos, lo observamos que está mal. Hay acciones que deben ya echarse a funcionamiento. Y también la sociedad misma, los padres, familias, nosotros todos, debemos contribuir. Porque todos los que pasamos comiendo algo, lo votan incluso hasta en nuestro delante. Estamos yendo de mal en peor. No está funcionando, ni las ordenanzas, ni sus planes, no está funcionando nada. Y lo que se educa, nuevamente yo como educadora, lo que se educa en las aulas, totalmente fuera de las aulas, de los planteles educativos, se desaprende. ¿Por qué? Porque el niño sale y se enfrenta a todo esto que podemos hacer. Profesora, estamos observando que estos correctores albergan bastantes moscos. ¿Esos moscos ingresarán al centro educativo? Señores, entran. Los niños ahí consumen sus alimentos. Ahí consumen sus alimentos los niños. Aquí para llenos de desechos, de animales, de pescado, de todo lo que se expende en el mercado. Yo no digo que no tengan por qué votarlo, pero tiene que ser en sitios adecuados, no frente a la institución educativa. ¿Usted está cansado ya de todo esto? Nosotros, señorita, estamos, mire, ya, justo hoy día hemos tenido una reunión, porque vamos a ir a contribuir con la aliviez de las Pampas Purum Pampa. Y los maestros tienen razón cuando me dicen, profesora, vamos a ir a contribuir viendo cómo está todo acá. Que nadie tiene una pequeña conciencia, sobre todo las autoridades, de venir a ver cómo estamos viviendo. Se nos está saliendo de las manos. Profesora, ¿por qué cree usted que ese, que dice estación de reciclaje, tanto de limpio, seco, compacto, debe retirarse de acá del centro educativo? Porque no es funcional. Una cosa que no es funcional está por las puras. Ya, la cosa, a ver, si yo voy a preparar una comida en mi casa para que lo coma, si yo me compro un mueble en mi casa para que lo utilice, yo lo voy a comprar ahí, lo voy a dejar, que no sirva para nadie, que no esté al alcance de los que lo vamos a usar. Es un gasto innecesario. Es por las puras. Inversión por las puras, ¿no? Es lo mismo que pasó en la plaza, pusieron esto de bolsa, no funcionó y lo sacaron. Y lo vienen y lo ponen donde, donde qué, o sea, donde nadie se dice nada, donde siempre tenemos que estar aguantando, no, pues. Que lo retiren. Que lo retiren. Que lo retiren. Que todo esto. Y que siempre estén pendientes, que siempre esté, pues, esta parte de... Tienen que trabajar con los ambulantes. Lo que pasa, profesora, que acá también sirve como orinario. A veces las personas en las noches se orinan al lado del costado. Acá. Nosotros, nosotros baldeamos todas las mañanas. Ajá. Todo nuestro personal de limpieza baldea, pero tampoco está bien. No es su función. Ya no es su función. ¿Qué acciones, profesora, ustedes van a tomar? ¿Van a dar plazo a los indicados y si no lo van a llevar a la municipalidad? En este momento me voy a reunir yo con el director, yo soy la subdirectora. Ajá. Nos vamos a reunir con el director llevando, llevando las quejas de los alumnos, los padres y los docentes. Y vamos a hacer un documento. Pero nos encantaría que nos escuchen cuando vamos y le decimos, simplemente dicen no. Eso nosotros no tenemos nada que ver. esperan que esto lo lleven hasta arriba a la institución. Sí. No, nosotros lo único que queremos es que reubiquen, no que lleven y perjudiquen a otros, sino que piensen bien primero antes de colocar esto en algunos espacios. ¿Qué análisis han hecho? ¿Qué proyecto han hecho? ¿Cómo justifican? ¿Qué es reciclar, no? Porque prácticamente es un obstáculo cómo van a impedir el paso de los peatones, porque aquí está una vía principal. Aquí es vereda que salen los niños. Ajá. Y nuestros niños, ¿qué hacen? Salen directamente a la pista y no pueden transitar por acá. Las monjas, ¿no? Miren, ver. Y es que ahorita no estamos... Y es que ahorita está poco. Los fines de semana, domingos, debe ser peor, profesora. Los domingos, esta es una pestilencia total. Todos botan... ¿Y en horas de la noche los perros en la esquina? Ahí, yo todos los días transito. A partir de las 7 de la noche es una montonera y todos los perros han desecho todo. Entonces, yo pienso que tienen que hacer una... No sé, una educación, una organización con toda la gente también que es ambulante, expende sus productos, pero se tiene que organizar, reorganizar, pero todo es la municipalidad. Hubiera sido ideal si eso se hubiera socializado primero, si es funcional, no es funcional, para que puedan gastar dinero por las puras. Exacto. Nosotros lo único que pedimos es que, por favor... ¿Lo retiren? Es que lo retiren si es que no va a funcionar. ¿Y si no lo van a retirar ya? Sí, si no, sí, nosotros... Nosotros estamos tratando de educar al niño para que no vea esto, para que no provoque esto, pero ¿qué puede hacer el niño si cuando sale ve todo esto? ¿Y lo ponen todavía en toda la vereda? ¿Y en el ingreso? ¿Y en el ingreso a la institución educativa? ¿Y en el ingreso? ¿Usted como su directora ya ha presentado algún documento? En eso nosotros vamos a hacer el día... ¿Ya se cansaron de ver esto? Ya de ver quién lo puede llevar. Como nadie nos dice que no tiene que ver ellos nada, ahora vamos a hacer ya formalmente, ¿no? Claro. Cosa que no debe ser formal, porque es una institución educativa. Y las municipalidades saben que esto no debe estar al frente de una institución educativa. Ahora ustedes, ¿esto ha generado tal vez algún accidente, alguna cosa, algún malestar, enfermedad en los niños? Malestar. ¿Por qué? Malestar, mucha contaminación y todo eso, ¿no? Por eso, no vamos a esperar que suceda algún accidente, pues. No vamos a esperar que suceda algún accidente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ojalá que no. Un poco para que les podamos explicar. Ustedes señalan que esto no es funcional. No. Venga, diré que es por capricho. Para mí no es funcional. ¿Por qué no es funcional? A ver, mira, hasta con llave aquí. Está todo. Bueno, primero, lleno de mosca. Primero. Exacto. Exacto. No es funcional. O deben venir a hacer una socialización para que vea que la gente realmente lo utilice como debe ser. Ahora, si esto fuera a funcionar, esto no parara, lleno de todo. Acá mezclan de todo. Ajá. Mezclan de todo. Acá hay una mezcla de todo. ¿No? ¿Por qué colocan esto? Si han colocado una estación de reciclaje y estuvieran acá alguien dando a conocer cómo se utiliza, entonces no hubiera esto. Pero esto es todo lo que sale del mercado. ¿No? Incluso sirve para estas estaciones. Y urinario también sirve. Urinario, ¿no? ¿Tenemos? Eso es. Muchísimas gracias. ¿Qué le diríamos al alcalde, señora directora? Bueno, yo le pediría que haga mejor sus planes, que reorganice todo lo que está haciendo y que contribuya con la seguridad, no solamente vial ni nada del tránsito, también con la seguridad y la salud. Porque esto es seguridad de salud para los niños y la limpieza. ¿No? Y que vean que recojan siempre, pues, que estén pendientes de recoger, al menos en esta parte de lo que es el mercado, que no se afina, que recojan. Claro, que es la entrada del centro educativo. Que recogen siempre los desechos. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, eso es la incomodidad de la subdirectora de acá del Colegio Inmaculada, que se encuentra al costado del mercado de nuestra ciudad de Huamachuco. Molesto por estos... Por esta estación de reciclaje donde indicaba de que esto no está funcionando y han puesto también este destacho bien grande para que puedan botar basura y realmente está incomodando lo que es la salud de los alumnos que vienen llevando sus estudios durante toda la semana. Miren, esta es una estación de reciclaje que han puesto también aquí en la plaza, en el mercado de nuestra ciudad de Huamachuco. Había también lo que es en la plaza, pero no funcionaba. La gente... Bueno, estaba por la escura realmente. Esa era la incomodidad de algunos ciudadanos que lo veía. Esta estación de reciclaje en la plaza, bueno, procedieron a sacarlo. No sabemos dónde la ha puesto. Pusieron también uno acá en el lado del mercado, pero la incomodidad de los docentes y la población, pues, nos dicen que esto sirve de orinario, no saben cómo utilizarlo. Y ni siquiera, miren, han limpiado. Todo esto está lleno. Mira, vamos a señalar. Está lleno. Ni siquiera han venido a limpiar. Y lo han dejado ahí, abandonado prácticamente, ¿no? Lamentable la situación que viene sucediendo en nuestra ciudad de Huamachuco. Esperemos, pues, que las autoridades tomen cartas en el asunto. Somos HCO Televisión, siempre desde el lugar de los hechos.